Hola amigos, les saluda Héctor Heredia y bienvenidos a un nuevo video tutorial, el tutorial de hoy es bastante sencillo, es muy simple, vamos a aprender a realizar esto que están viendo en la demo Digamos que es como especie de un Lower Deer, pero bastante sencillo, ajustable, que puede cambiarse el tamaño y sin importar la longitud del texto, se puede ajustar automáticamente Lo vamos a hacer con expresiones y está muy muy fácil, así que comencemos Lo primero que vamos a hacer, bueno, primeramente vamos a crear nuestro título de texto, que puede ser el, digamos, el título de nuestro Lower, para el que vamos a usar Coloquemos la palabra Lower, lo ponemos en el centro, de momento voy a, digamos, vamos a usar el texto desde el centro, o digamos con una alineación centrada Vamos a cambiarle ese color, vamos a ponerlo en blanco, ok, y luego lo que vamos a hacer es crear una, digamos, una, perdón, vamos a crear una capa de, una capa de forma Vamos a nuevo, capa de formas, vamos a agregar un grupo, dentro de ese grupo agregamos un rectángulo y a ese rectángulo agregamos un relleno, ok Vamos acá a lo que es trazado de rectángulo, abrimos esto y vamos aquí, aquí donde empieza la magia, porque vamos a colocar una expresión Y vamos a decirle que vamos a crear tres variables, la primera variable va a ser la L, que va a ser para la capa del texto Entonces, ¿qué va a hacer? Que esta L va a ser igual a la capa del texto Lower, ok Presionamos punto y coma, hacemos Enter y vamos a crear otra variable que va a ser el eje X y luego vamos a crear una para el eje Y ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer que la L esté sometida a esta expresión que se llama Source Red at Time Abrimos y cerramos paréntesis, ponemos punto, ok, y vamos a escribir width, que va a ser X porque va a tomar el ancho, digamos, el ancho de la dimensión de este rectángulo Y tenemos que hacer lo mismo, pero para lo que es la altura, exactamente la misma expresión Red at Time Red at Time Cerramos paréntesis y vamos a abrir, vamos a colocar en este caso Height, que sería la altura, ok Y escribimos aquí abajo, entonces, entre corchetes, quienes van a ser las dimensiones de las variables que hemos creado Que es precisamente X y Y, ahí está, esto precisamente lo que hace es crear que el rectángulo se va a adaptar al espacio que ocupa la capa del texto o el texto como tal, de hecho, si voy a colocar este, digamos, esto va a ser la caja, coloquemos la debajo Podemos cambiarle el color incluso, podemos colocar como este colorcito que me gusta mucho O quizás este Entonces, claro, se cambia de acuerdo al tamaño del texto, si se fijan, si yo cambio el tamaño del texto, el rectángulo también aumenta Pero hay un problema, que es como el punto de anclaje siempre está desde el centro, entonces no se adapta muy bien Por eso lo mejor quizás es agarrar la caja y enlazarla directamente a la capa del texto Si yo aumento, digamos, la escala del texto, se va a aumentar, obviamente, el tamaño de la caja Pero lo más interesante ahora de esto es que voy a crear una capa de ajuste Vamos a capa, capa de ajuste Porque vamos a agregarle como un espacio o un aire a este rectángulo Para que no esté así todo el tiempo pegado de la capa, ¿no? del texto Vamos a escribir aquí, este va a ser, digamos, espacio caja Y vamos a agregar allí un deslizador Un deslizador, control de deslizador Vamos aquí, y este deslizador vamos a agregarle, no sé, 50 puntos, ¿ok? Vamos de nuevo a donde habíamos colocado nuestra expresión Y vamos a agregar una nueva variable que va a ser la letra P O puede ser la letra E de espacio Vale, es igual Y vamos a, digamos, vamos a escribir aquí Simplemente que tome el valor del deslizador que yo coloqué aquí Que está acá Presiono U, voy aquí a la expresión Vamos aquí Vamos acá abajo Donde está la E Y desplazamos y le decimos que coja el valor del deslizador Hacemos punto y coma Ok Ahora vamos a desplazarnos aquí para ver mucho mejor Y voy a, digamos, donde puse las coordenadas O donde puse los ejes que son XY Vamos a sumarle, digamos, esta nueva variable Que queremos que se sume precisamente En el ancho y la altura de nuestro bloque Para eso debemos repetir la misma variable Para el espacio en X y el espacio en Y Entonces E coma E Y cerramos corchetes Y ahí está Fíjense cómo perfectamente le sumó eso Y ya luego Yo simplemente puedo desde la capa de ajuste que creamos Puedo aumentar ese valor Y hacer que sea más grande o más pequeño Ok De hecho incluso más chiquito Pero en este caso vamos a dejárselo en 50 Que me parece que está muy bien Como ven es bastante sencillo Porque ahora simplemente voy a animar el texto Ok Vamos a abrir la capa de texto Voy a animar y le damos espacio entre caracteres Vamos a colocarle un valor de 70 Bastante grande Activamos el reloj Vamos a un segundo y medio Y lo colocamos en 0 Vamos, seleccionamos ambos fotogramas F9 Vamos al editor de gráficos Y movemos la velocidad del gráfico de esa forma Para que entre así, ¿no? De esa manera Exacto Y luego vamos a manejar la escala de la caja Activamos la escala allí Justo como está Y al principio aumentamos No sé 150% de la escala puede ser Creo No Mejor animemos la escala del mismo texto como tal Presionamos U Shift más S Para ver la escala Porque recuerden que había olvidado Que había enlazado la caja Con la capa del texto Así que debe ser así Y mejor 150% Y así lo tenemos mucho mejor Presionamos F9 Vamos al editor de gráficos Y lo desplazamos de esta forma Y fíjense la animación que tenemos ahí Súper chévere Pero, ¿cómo logramos hacer lo que veíamos acá? Que va cambiando de texto Cada vez que se va disminuyendo la escala Bueno, simplemente Vamos aquí Abrimos las propiedades del texto Y vamos acá donde dice texto de origen Activamos ahí el reloj Y simplemente Cada cierto tiempo Vamos cambiando ese título Que dice lower Podemos ahora escribir Year Y luego Podemos escribir Tutorial Y fíjense que Se va cambiando perfectamente Cómo se cambia la caja automáticamente De acuerdo al tamaño Y a la longitud Y de la cantidad de caracteres Que tiene el título, ¿no? Así que fíjense Como se ve Lower Tier Tutorial Lower Tier Quizás Podemos colocar esto Más acá A ver Lower Tier Tutorial Ahí está Lower Tier Tutorial Lower Tier Tutorial Miren qué bonito se ve todo eso, ¿no? De hecho, incluso Pudiéramos ponernos más Pudiéramos ser Más creativos Vamos a colocarle No un relleno Sino vamos a activar W Para ver la capa del color Donde está el relleno Activamos ese reloj Y vamos alineando Esos fotogramas De acuerdo a cuando cambie el texto Entonces cuando cambie el texto Que cambie también de color Supongamos que cambie aquí Y este último Cambie a este otro color, ¿ok? Pero obviamente lo va a hacer Digamos de forma Muy transitoria Así Y en vez de hacerlo así Podemos seleccionar Tres fotogramas Y le decimos que Estos fotogramas Los conmute O sea, conmutar Que mantenga Ese fotograma Solo cuando pase por ahí Eso va a crear Que pase Tu, tu, tu ¿Ves? Cambia entonces Los tres colores Perfectamente Ahí está Y ya por último Como un guiño A todo esto Bueno Colocar nuestra imagen De fondo Que puede ser Digamos esta La imagen De los zapatos Ok Vamos a ver los lowers Aquí Justo termina la animación Aquí Trabajamos con la escala acá Y lo subimos A Supongamos A 120% Pero aquí voy a reducirlo Porque la imagen Incluso es más grande De lo que De lo que se muestra Ahí está Seleccionamos ambos fotogramas Y vamos a la animación Del gráfico de velocidad Y modificamos la curva De esa forma Y veamos Como está Ahí está Perfecto Y esto Bueno Viene súper genial Porque bueno Ya luego Puedo usar yo Este lower Lejos de tener Esa imagen Que tenemos allí Puedo yo agarrar Digamos Precomponer esto Esas tres capas Y le decimos Lower Gir Entonces ya luego En otra composición Supongamos que Yo creo otra composición Y tengo esta imagen Tengo esta otra aquí Y no lo sé Y supongamos Que tenemos Esto así No voy a animar la imagen Simplemente Coloco mi capa De lower Y ya la puedo utilizar Para estos efectos Incluso reducirla En vez de tenerla centrada La puedo colocar Entonces aquí Y viene bastante bien Para utilizarlas En nuestros proyectos Y dejarlo como un lower Para cualquier Sea El proyecto O trabajo Que estés haciendo Simplemente sea un video Una entrevista O lo que sea Puedes utilizarlo De esa forma Y bueno Siempre puedes entrar aquí Modificar Digamos Las palabras Que ya tenemos Acá marcadas De hecho Podemos colocar Marcadores Para recordar Donde está Cada palabra Que va cambiando Y podemos cambiar Este El color de la caja Igualmente Como lo teníamos aquí Partiendo de los mismos De los mismos Marcadores Que hemos colocado Así que eso amigos Este ha sido todo El video tutorial Espero que le hayas gustado Y le sea bastante útil Si es así Dale like A este video Deja tu comentario En la parte de abajo Y no olvides Suscribirte a mi canal Si es que aún no lo has hecho Así que nos vemos En el próximo tutorial Chao Chau